Hoy hasta el fin del mundo Contigo ya me perdería Contigo yo quiero todo y nada me da ¡Cuándo! Pero tú ya quieres otro Vesimo frío y aburrido Todo que su levió Es un hombre que me dio ¡Suscríbete! ¡Oye, amor! ¡No me digan que no! ¡Vamos juntando las armas! ¡Oye, amor! ¡No me digan que no! ¡No me digan que no! ¡Y vamos juntando los juegos! ¡Muy buenas noches, Madrid! ¡Muy buenas noches, España! ¡Esta noche la vamos a pasar de puta madre! ¡Muy buenas noches! ¡Vamos juntos! ¡Vamos a pasar de puta madre! ¡Gracias!